Después venís con siete acá estudiantes, ¿te acordás esa primera práctica? ¿Cómo venís? Venís solo y viene tu viejo, bueno solo no, tenías siete, pero ¿te acordás esa primera práctica? Sí, vine con papi y no me acuerdo, me acuerdo que ya estaba Bauti con Zubisky, ya con Bauti que quedé ya estaba, no me acuerdo si había algún club más, pero Bauti lo tengo seguro ahí. Y nada, fue en cancha chica, en cancha de siete. ¿Ese te iba a decir? ¿Cancha chica? Sí, en cancha de siete. ¿Cancha de siete? Bien, perfecto. En la que estaban ahí, una atrás de la otra, viste, en el country. ¿En el country? Sí, sí, en canchita chica recién. ¿Te acordás si estabas nervioso, estabas medio cagado? No, ni me acuerdo, ni me acuerdo. Si tu viejo Edgardo, porque todavía te sigue dando consejo, ¿no? Tenés el consejo ese de... Sí, de vez en cuando lo escucho acá, me haces así. ¿Cómo así? ¿Escuchás el ruidito? Me haces así, me doy cuenta. ¿Te está queriendo decir algo? Algo me dice, algo me tira.